Oh my God, Bonnie Ya no estás más a mi lado, corazón De la alma, solo tengo, soledad Es que ya no puedo verte, porque Dios me sokerete No hay corazón, ah, ah Tú barcúm es, ay, tan, zrevne Ardás, fóng, patúhani No hay corazón, ah, ah Tú barcúm es, ay, tan, zrevne Ardás, fóng, patúhani No hay corazón, ah, ah, ah No hay corazón, ah, ah No hay corazón, ah, ah, ah Tú barcúm es, ay, tan, zrevne Ardás, fóng, patúhani No hay corazón, ah, ah, ah No hay corazón, ah No hay corazón, ah, ah, ah Tú barcúm es, ay, tan, zrevne ¡Suscríbete al canal!